Sí, gracias, presidente. ¿Qué está haciendo la Junta de Castilla y León para defender la eliminación de los peajes en las autopistas leonesas? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, presidente. Bueno, señor Santos, estamos exigiendo al Gobierno de España que aplique un principio de igualdad de trato para las autopistas leonesas, las AP-66, la AP-71, pero para todas las de Castilla y León. También para la AP-6, la AP-51 a Ávila y la AP-61 a Segovia. Queremos que todos merecemos el mismo trato en este país. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Santos Reyero. Bien, señor Suárez Quiñones. Como usted sabrá, en el mes de julio, la UPL ya anunció la presentación de sendas proposiciones no de ley para exigirle al Gobierno de España, a través de la Junta de Castilla y León, la supresión del peaje en las autopistas de León, la AP-66 y la AP-71. Nada nuevo, lo mismo que se viene haciendo en distintas partes de España, como en Galicia, como en Cataluña, como en Aragón. Pero podríamos extendernos en los beneficios económicos y en la seguridad viaria que supondría la liberalización de sendas autopistas. Infraestructuras que están en el top de las más caras de todo el país. No hay que ser tampoco un gran economista para entender que el desarrollo logístico de la provincia de León y de toda la región leonesa se vería muy favorecido con la mejora de comunicación hacia los puertos gallegos y hacia los puertos asturianos. Tampoco hay que ser excesivamente espabilado para ver las bonanzas en materia de seguridad vial que acompañaría la descongestión de las nacionales 120 y 630. Podríamos seguir repitiendo aquello de favorecer la conexión por carretera con el Bierzo, de no dejarla aislado, o que en estos momentos el polígono de Villadangos es uno de los motores de detracción de la maltrecha economía leonesa. En fin, existen muchas y variadas razones para justificar una petición como la que presentamos. Pero, señor Quiñones, hoy a usted le pregunto qué está haciendo usted para defender desde el Ejecutivo Autonómico esa igualdad con otros territorios. Es más, podría preguntarle qué ha hecho usted en estos seis años de gobierno para buscar una solución al problema. Y mire, como sella que se excusará en el signo socialista del gobierno, yo me permito avanzar que, al igual que al Partido Socialista, usted no ha hecho absolutamente nada. Ni lo hizo cuando quienes gobernaban eran ustedes, ni lo está haciendo hoy con el gobierno del señor Sánchez. Y mire, repartiendo las responsabilidades en este bipartidismo, le recuerdo que gracias a su partido, gracias a quienes llevaban las riendas del Partido Popular por aquel tiempo, la concesión del AP-66 se amplió incomprensiblemente por deseo expreso de un ministro de su partido. Respecto al AP-71, no fue usted capaz ni siquiera de hacer cumplir el mandato de estas cortes y después de anunciar el acuerdo de una bonificación de los peajes del AP-71, nada más se supo del tema. Y no creo que hago recaer en usted y su partido de forma unilateral la responsabilidad de este desprecio por una de las zonas que más está sufriendo la falta de músculo empresarial y que más está despoblando. También reparto la culpa en la irresponsabilidad de un gobierno socialista que predica con la desigualdad y que vuelve a condenar a León y a la región leonesa con la mayor de las indignidades. Critico a quien presume de igualdad, pero reparte al igual que ustedes con criterio de idoneidad política. ¿Y sabe lo más triste de todo? Que mientras uno vea al gobierno del Principado, asturiano, socialista, influir y negociar que la eliminación de peajes llegue a nuestros territorios, los políticos de esta comunidad no se mueven absolutamente y callan sin exigir el mismo trato para los leoneses. Fíjese en el titular, señor Suárez Quiñones. La Leona Astorga no tiene quien la defienda en la mesa de los peajes del gobierno. Ustedes no la están defendiendo. Y, por cierto, señor consejero, es bueno recordar su voto en el 2016, cuando gobernaba Mariano Rajoy. Es bueno para que lo sepamos todos. A una proposición no de ley similar a las que hemos presentado hoy de la UPL, que pedía esa liberalización. No se preocupe, le vamos a dar la oportunidad para cambiar ese error. Repetiremos esa PNL y veremos qué votan ustedes y qué votan todos los partidos aquí representados que en aquel momento sí apoyaron la iniciativa. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Fomento y Medio Ambiente, el señor Suárez Quiñones Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Tiene usted razón en algunas cosas de las que ha dicho. La autopista AP66 Asturias y la AP71 Astorga son peajes caros, igual que el resto de las autopistas de Castilla y León, con mucho tiempo para su liberalización. Y, desde luego, la AP71, la desviación del tráfico de la Nación 120, es urgente. Estamos hablando de una carretera congestionada de tráfico pesado que atraviesa numerosos pueblos, complicada. Y, desde luego, qué decir del puerto de Pajares respecto a la AP66. Sin duda ninguna. Pero no está usted siendo justo. Mire, ya hace muchos años, con el Gobierno de Rajoy y la Junta, efectivamente, propuso al Gobierno en aquel momento un convenio en virtud del cual se trasvasaban de forma obligatoria el tráfico de pesados de la Nación 120 a la autopista, con una bonificación del 75% del peaje que pagaríamos el 65% de ese 75% la Junta y la otra parte el Gobierno de España. Ese convenio que nosotros visamos y que nosotros, desde luego, dimos el ok se mandó al Gobierno de España y quedó en un cajón en los sucesivos gobiernos que vinieron después del Gobierno de Mariano Rajoy que, como sabe, tuvo que terminar su labor de gobierno de forma abrupta. Por lo tanto, ahí sigue esa responsabilidad y atribuye a bien usted las responsabilidades. Y, en el 2015, ese Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un plan piloto precisamente de abonificación de peajes donde estuvo también la AP66. Una experiencia que terminó también cuando terminó el Gobierno de Mariano Rajoy y el resto de gobiernos hasta ahora no han hecho absolutamente nada. Lo cierto y verdad es que, por un acuerdo de investidura, para que el único diputado del Bloco Nacionalista Gallego apoyase la investidura del actual presidente del Gobierno, se comprometió lo que ya se ha ejecutado, que es la mayor estructura de bonificación concesional de la historia de España, el AP9, donde se ha bonificado hasta el 100% dicho peaje con un coste hasta el año 48 de 2.300 millones de euros. Y nos parece muy bien que se haga, pero nos parece muy bien que se haga en todas las autopistas, también en las de León, también en las de Castilla y León. Y tendrá que el Gobierno determinar si tiene capacidad financiera para hacerlo o no, pero si lo hace es para todos y si no la tiene es para nadie. Por lo tanto, esa reivindicación que usted dice que somos tibios está hecha por carta por parte de este consejero ya en agosto. Y en una reunión que hemos tenido la consejera de la Presidencia del Principado de Asturias y yo, hemos reivindicado conjuntamente la eliminación de ese peaje y al menos la bonificación para los viajeros recurrentes, para los viajeros, por lo tanto, constantes o que tengan una cierta habitualidad. Y, desde luego, esa es la actuación de la Junta de la Constitución, reivindicando, aportando soluciones, aportando su presupuesto, ofreciéndolo, a pesar de que no es su competencia, son carreteras del Gobierno de España, del Estado, señoría, no son de la comunidad autónoma. Y, por lo tanto, lo que sí le pido es que esa fuerza que trae usted aquí la traiga también al Ayuntamiento de León, a la Diputación de León, donde co-gobierna y que hagan ese mismo requerimiento y exigencia al partido que gobierna con ustedes y al Gobierno de España. Muchas gracias. Gracias. Gracias.